Comprá tus monedas en FIFA Jackpot el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas Después de 4 años estamos a nada de empezar a vivir Un nuevo partido de la mano de la Argentina Dios quiera que sea el Mundial de Messi Porque en el último Mundial la suerte nos puertió el ojete Quiero que todos los que no me siguen en Instagram me sigan lo tienen en la descripción Porque voy a reaccionar a todos los partidos de Argentina en el Mundial Pero los partidos si no acierto el resultado voy a tener que cumplir castigo Y ustedes son los que van a tener que decidir entre un castigo u otro Y espero que no se sarpen Jugando con esto del Mundial dificultad leyenda y estadio donde se van a enfrentar Argentina e Islandia voy a salir a cancha con el equipo que suena casi en todos los periodistas Mesa, Villa, Macherano, Messi, Agüero, Di María Taliafico, Talón y Rojo, Salvio, Caballero Los banco a todos a muerte Principalmente a Mesa, Messi, Agüero y demás Cantame el himno, cantame el himno hermano A todos estos locos les tengo un miedo absoluto Y al festejo final lo voy a querer ver mañana en el partido Vamos Argentina por favor mañana hermano Vamos Fidea no te lesiones hermano A ver, a ver Argentina Vamos Argentina por favor Ahí vamos Me vuelvo loco con mesita Te juro que verlo a mesa en el FIFA me emboma hermano El partido va a ser un poquito así me parece Mesa eso no lo agarra Mesa eso no lo agarra Bien, bien el equipo, bien, bien, bien Muy atrás Islandia Salí puto Ay, ay, ay Ay, 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 ay Claro Fideo Fideo de derecha Se vino el primero Hay que tener paciencia Y mover la pilota de lado a lado Va a ser un rival duro Pero Fideo de María marcaría un gol Y sería el primero según mi pronóstico De ojo 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 Ay, la cagada que me mandé La cagada que me mandé saliendo rápido Ay, 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 mesita Tiene cuatro de skill mesa en el FIFA Me vuelvo loco Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos Se va el cune A ver quién se va Ay, pulguita Gracias Ay, pensé que la había chureado Ojo que me están teniendo mucho la pelota No me gusta Estoy diciendo que no me gusta, hermano Juegueme cita que el mundo lo va a empezar a conocer A partir de mañana Se va la pulga Se va la pulga Es que la pulga cuando la maneja un rústico como yo Deja de ser la pulga Entretiempo Te lo firmo ahora Un entretiempo con Argentina arriba de verdad, eh Bien metido Mirá Tiene cuatro skill mesa Me vuelvo loco con mesa Los ingleses le van a decir table Ojo Bien toto Dale Vamos a dejar de joder El segundo gol quiero ¿A dónde vas? ¿A dónde vas que está Taglia? ¡Ahí está Taglia, querida! Bien, Fidero ¡Penal juez! ¡Penal juez! Abuelo por Pipa Pavón por Di María Y Los Elzo por Mesita Bien, Pipa ¡Ay, ay, ay! Y entraba solo, eh Bien, Marquitos Ojo Ojo Que la leí, eh Salen rápido Los chicos de Inlandia ¡Es un enfermo el Pipa! ¡Es un enfermo el Pipa! Amadí que tiraba a Bucha Buchinescu al que entraba por el medio 2 a 0 Fistica Argentina Gol de Fido y María Y del Pipa Por ahora Perfilado La pulga Frente al arquero de Islandia Tendría que ser gol Y fue Y fue Y fue Y fue Pulga Tengo la tuya, hermano Tengo la tuya Pulga Tengo la tuya, eh Tiene que ser tu mundial, hermano Que la suerte te acompañe, por favor No, a ver, Pulga La pulga, no, Pulga Para adentro, Pulga También Pulga No, Pulga Te reaprete el botón de tiro Es mi culpa 3 a 0 Victoria Aplaudo a Argentina Te juro por el amor de Dios Que este resultado Como venimos Te lo firmo donde sea Necesitamos que sea El partido de Messi El mundial de Messi Y estas son las estadísticas ¿Nos retiramos con un icono? Vamos a entregar una plantilla A Ronaldinho Lo tengo repetido Obviamente No haría este tipo de locura Y vamos a ver que me toca Estoy buscando desesperadamente A Nazario Y a Maradona Nazario No lo tengo Y lo deseo de corazón Tengo a Pelé Tengo a Puyol Tengo a Blanc Tengo a Henry Tengo a todos Maradona Y Nazario No lo tengo ¿Será Maradona? ¿Será Maradona? ¿Será Maradona? Que no lo tengo El diezgote Espero que esto Sea un indicador De buena onda Para el mundial Juro que no lo tengo Ni repetido Nada Bienvenido Diego Tal Club Este es el equipo que tengo Este modo Ha roto Cualquier tipo de posibilidad De tener que rebuscársela Ha llegado Maradona No olviden seguirme en Instagram Porque el mundial Lo vamos a vivir Con apuestas Morbo Y de todo tipo De condimentos Que a ustedes les interesa Música ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina